El mobiliario. Sabéis además que incluso en la última coronación, que normalmente se subían las sillas del salón de pleno, decidimos optar por subir sillas normales por el estado de deterioro en el que se encontraban. Entonces, entendemos que el patrimonio cultural que tenemos está muy limitado y lo queremos conservar. Van a analizar la situación en la que se encuentra y cuando le den el tratamiento y la restauración correspondiente, se trasladará. Casi que a medida que vayamos terminándolo, irá funcionando. Quizás porque no es de tanta envergadura pueda estar finalizado antes el salón de pleno, que el resto, que como digo, el resto necesita la autorización de la Junta de Andalucía y la catalogación como museo. Que aunque hay un informe previo que se elaboró en su momento, todo se quedó parado. No sé si recordaréis, quizás algunos tienen vaga memoria, pero yo sí recuerdo aquellas declaraciones en las que se embalaron los cuadros de Cruz Herrera porque en dos meses iban a ser trasladados aquí. Y fijaos esos dos meses cómo han quedado. A algunos que les gusta tirar tanto de hemeroteca, pues podían tirar de esas declaraciones. Al final se embalaron los cuadros en papel de burbuja y han pasado muchos años y todavía no está finalizada la obra. Pero bueno, yo creo que al final era necesario finalizar de una vez por todas esta obra para que no quedara en la imagen que ahora mismo tiene el ayuntamiento de cara al exterior. Incluso ya hicimos algunos pequeños movimientos como retirar la valla que cubría la imagen de la Inmaculada Concepción, que eso se hizo el año pasado o no, el anterior. Se ha solicitado también la restauración de la figura. La figura que había también al lado del ayuntamiento, esas también están ya restauradas y están esperando que cuando el edificio esté finalizado se puedan volver a colocar. Y bueno, queremos darle la grandiosidad que siempre había tenido la Villa San José y que durante los últimos años del PPE se ha visto que era un fracaso. Y bueno, yo te quería preguntar.